Y por otro lado, el convenio, pasar de nuevo el convenio de financiación y de obra de la última fase del Palacio Municipal con la Junta de Andalucía, que posiblemente la semana que viene el consejero Felipe López, el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, venga ya a firmar para poder iniciar ya los trámites de licitación. Con esto iniciará ya la Junta de Andalucía la licitación de la segunda fase y esperemos que una vez que pase la licitación, que tardará unos meses, se puedan empezar entre finales de este año, principio del año que viene, la obra ya de terminación del Palacio Municipal.